Ya tenemos los conocimientos básicos en desarrollo sostenible, ahora necesitamos aprender a incluirlos en la toma de decisiones. A través de ejemplos prácticos sabremos cómo, cuándo y dónde incorporar esos criterios sostenibles. Relacionaremos las acciones y sus consecuencias en el medio social, ambiental y económico. También os mostraremos algunas herramientas útiles para cuantificar los impactos producidos como son el análisis del ciclo de vida, el cálculo de huella de carbono y otras herramientas de gestión como las normas ISO en el caso de organizaciones.